En el desierto de esta ciudad Encuentras el agua donde parar Entre espejismos y tempestad Eres la balsa con que remar Cosas pequeñas que compartir Nadie nos va a hacer caer Sin artificios de papel Tan solo estar y ser Tan solo estar y ser No te enseñan a perder Solo a disimular Tapando las grietas No nos vamos a reunir Juntos podremos hacer Que cierren las grietas Manos vacías al comenzar Manos vacías al terminar Te entregan linternas al nacer Te dejan a oscura sin avisar Eres la luz entre los demás Ya no me voy a caer Somos dos niños en el andén Dejando pasar el tren Dejando pasar el tren No te enseñan a perder Solo a disimular Solo a disimular Tapando las grietas Tapando las grietas No nos vamos a reunir Juntos podremos hacer Que cierren las grietas Que cierren las grietas Que cierren las grietas Gracias por ver el tren